Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Cobán y Comunicaciones inician la serie este miércoles por un pase a las semifinales Tragedia en el fútbol mundial, el avión que transportaba al chapecoense de Brasil se estrella en Colombia y mueren casi todos los integrantes del equipo El delantero de Real Madrid, Gareth Bale, fue operado con éxito En Inglaterra, el Liverpool avanza a las semifinales de la Copa de la Liga Y Argentina recibe como héroes a los ganadores de la Copa Davis 2016 Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este martes 29 de noviembre de 2016 Hoy es un día trágico para el fútbol, un día de luto con la tragedia del avión que transportaba al plantel del equipo chapecoense Club brasileño finalista de la Copa Sudamericana Solo seis personas sobrevivieron Pero comenzamos hablando de la Liga Nacional Este miércoles se disputará el partido de ida de la llave de acceso a semifinales entre Cobán Imperial y Comunicaciones Los cremas llegan con la misión de intentar adelantar la serie en su visita de mañana El partido está programado para las 19 horas Ya pensando en Cobán, en esta serie que va a ser complicada Que la tenemos que trabajar muy inteligente para poder pasarla Si bien sabes que entrar en buena posición te da un poco de... Te da ventaja deportiva, como se dice, de terminar en casa De una semana más de descanso Para mí entrar futbolísticamente mejor Te da la opción de que ya sea de visita o local Sabes que venís jugando bien Y que puedes ir a sacar resultados a cualquier cancha No, la verdad que contento Como te digo Es un gran honor y un orgullo portar ese gafete Una gran responsabilidad también Y pues bien, creo que como te digo Me he sentido bien con ese rol Que me ha tocado tomar ahora en el equipo Y pues ahí, con toda la motivación A pesar de lo que pasó Pues fíjate que esta posición La primera vez que jugué en esta posición Fue en Costa Rica, en Zapriza Ahí el entrenador que llegó al lugar de Ronald Me empezó a usar ahí Me vio, me imagino, algunas condiciones para esa posición Y pues casi todo el torneo lo jugué ahí De stopper por izquierda Y pues ya aquí en comunicaciones Es el quinto partido Si no estoy mal de jugarlo Y me he sentido bien La verdad, me gusta ser un poco más participativo Pero dada las circunstancias También me he sentido bien en esa posición En el campamento de Cobán Todos optimismo y júbilo Por regresar a la pelea por el título Más de una década después De su última participación en estas instancias Disfrutar de esta fiesta No todos los días está Dentro de la fiesta grande del fútbol Entre los seis mejores Parece fácil, cuesta llegar Yo creo que el equipo tiene que disfrutar Creo que todos debemos disfrutar La afición Disfrutar este momento Para poder rendir y dar lo mejor Sabemos que va a ser un partido Son partidos difíciles Complicados Con un muy buen rival Que está acostumbrado a jugar este tipo de llaves Pero nosotros también Creo que tenemos jugadores Que ya han pasado varias veces Por este tipo de situaciones Así que creo que sin duda Van a ser partidos interesantes Son dos equipos que intentan Jugar muy bien al fútbol Por lo tanto esperemos Un muy buen plato deportivo Y bueno Y ojalá Podamos el miércoles Nosotros ir asegurando Ganando el partido acá Tener Aumentar las chances De poder pasar a ser Hemos conversado mucho Con cuerpo técnico Con jugadores Y todos muy emocionados Con ganas de hacer lo mejor Para representar bien A este departamento Con ese aliciente Que es la Liguía Es un momento bastante Emocionante Pero también de mucho compromiso Ya que son 11 años Los que nuestro querido equipo Pues no había estado En esta fiesta grande De la Liga Nacional Lo estamos disfrutando mucho Pero asimismo Pues también Bastante nerviosos Pero la verdad Es que es más la emoción El entusiasmo El compromiso Y el deseo de hacer bien las cosas En el fútbol internacional El mundo está conmocionado Por la tragedia de Chapecoense Un club humilde Que soñaba con ganar La Copa Sudamericana El Atlético Nacional Ha solicitado Que el trofeo Le sea otorgado De una manera Como un homenaje Póstumo 75 muertos Se contabilizaban El martes Tras el accidente Del avión Que trasladaba A la plantilla Del club de fútbol Brasileño Real Chapecoense A Colombia La aeronave De matrícula boliviana Se declaró En emergencia Por fallas eléctricas Y se precipitó A tierra En una zona De colinas Cerca de Medellín Capital de la región De Antioquia El vuelo charter Transportaba A nueve tripulantes Y 72 pasajeros Proveniente De Santa Cruz De la Sierra Bolivia Donde hizo escala Tras partir de Brasil Aeronáutica Civil Reportó Que el arquero Del equipo Danilo Murió cuando era Trasladado A un centro Asistencial En su último Comunicado El organismo Había indicado Que seis personas Fueron rescatadas Con vida Se han recuperado Se han recuperado Seis heridos Del lugar Seguimos en la búsqueda De posibles Sobrevivientes Ya con el nuevo Personal Que está ingresando A la zona El club brasileño Viajaba a Medellín Para medirse Al Atlético Nacional En la ida De la final De la Copa Sudamericana Que fue suspendida Tras el siniestro Brasil declaró Tres días de luto Por la tragedia En Inglaterra El delantero galés De Real Madrid Gareth Bale Fue operado Con éxito La estrella De Real Madrid Gareth Bale Fue operado Este martes En Londres De la lesión Del tobillo Que sufrió Recientemente Y por la que Estará alejado De los terrenos De juego Unos dos meses Nuestro jugador Gareth Bale Ha sido intervenido Hoy con éxito De la lesión De los tendones Peronios De su tobillo Derecho Informó La entidad Madrileña En un comunicado De prensa La operación Se ha llevado a cabo En el King Edward VII Todo bajo la supervisión Del doctor Jesús Olmo Jefe de los servicios Médicos De Real Madrid Precisó El Real Madrid En un comunicado Además Un ex entrenador Infantil Es señalado De abusos sexuales Un ex entrenador Del fútbol infantil Inglés Acusado por 20 expupilos De abusos sexuales En las últimas semanas Fue formalmente Inculpado Por la violación De un menor De 14 años Anunció La justicia británica Barry Benel Que entrenó En clubes Como Crew Alexandra El Manchester City Y el Stoke City Fue imputado Por ocho delitos En relación a un caso Informó la Fiscalía En un comunicado Este antiguo entrenador De 62 años Ya cumplió Tres penas de cárcel Por abusos sexuales A menores Pero en las últimas semanas Han surgido Otros 20 antiguos pupilos Denunciando haber sido Agredidos sexualmente Por él Los casos Se extienden A tres décadas Desde los años 70 El Liverpool Avanzó a las semifinales De la Copa de la Liga Con un nuevo récord El delantero Del Liverpool Ben Goodburn Se convirtió Este martes En el goleador Más joven En la historia del club Marcando la victoria Frente al Leeds Por 2 a 0 Que clasificó A los de Anfield Para las semifinales De la Copa de la Liga El delantero belga Divock Origi Adelantó a los Reds Al minuto 77 Pero cuatro después Goodburn Marcó su histórico gol Para cerrar el marcador A sus 17 años Y 45 días Goodburn Partió la anterior marca De 17 años Con 143 días Que tenía Michael Owen Desde que marcó Al Wimbledon En mayo de 1997 En la Fórmula 1 Se confirma Que el circuito De Monza Seguirá siendo Parte del calendario En los próximos Tres años El gran premio De la Fórmula 1 De Italia Disputado en el circuito De Monza Se mantendrá En el calendario Del mundial Durante las próximas Tres temporadas Anunció este martes El Automóvil Club De Italia ASI Con esto se confirma El acuerdo alcanzado El pasado mes de septiembre Entre ambas partes El ASI explicó Que esa demora En la rúbrica Se debe a cuestiones Legales Y aclara Que nadie ha puesto En duda De que todos los problemas Relacionados con la renovación Serían solucionados La cita de Monza Es una de las más prestigiosas Y tradicionales De la temporada De la Fórmula 1 Y se disputa Desde la primera edición Del mundial En 1950 Y Argentina celebra La victoria En la final De la Copa Davis Regreso triunfal A Buenos Aires Del equipo argentino De Copa Davis Con Juan Martín del Potro Y Federico del Bonis Como héroes Los tenistas Celebraron la histórica Y soñada conquista Que lograron Tras vencer a Croacia 3-2 En Zagreb Otras cosas Que he conseguido A los dos de mi carrera Me llenaban de orgullo Y me cumplían sueños Pero esta copa tan linda Es la que me va a dejar Dormir tranquilo Y por eso Es el año Más importante De mi vida Desde lo emocional Desde lo tenístico Y pensar que Mi muñeca Todavía no está Al 100% No tengo entrenador No tengo preparador físico Y acá tengo Grandes compañeros Y grandes seres humanos Que sacaron lo mejor de mí Sabía que era Un punto delicado Un jugador delicado Pero estaba preparado Para hacerlo Y obviamente Que me enfoqué en eso Y en seguir En pase lo que pase Hasta el último punto El equipo recorrió En un bus descapotable Los 30 kilómetros Que separan El aeropuerto De la Casa Rosada En la sede de gobierno Fueron recibidos Con medallas de honor Por el presidente Argentino Mauricio Macri Y le obsequiaron Una camiseta Autografiada Por todos Ganar por primera vez En la historia Lanceado trofeo Significó además Romper un maleficio De cuatro finales Perdidas En 35 años La quinta Fue la vencida Gracias por habernos acompañado Los invito a seguirnos En Twitter ArrobaTodoDeportes Y por supuesto A que lean mañana La edición impresa De Prensa Libre Con toda la actualidad De esta tragedia Que enlutó Al mundo del fútbol El día de hoy Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!